Hay un compromiso para buscar ese dinero. Ellos entienden que es justo lo que usted se le está pagando, pero que ellos también, que ha habido un éxodo de muchos empleados en unas áreas que son de suma importancia para poder entonces terminar las investigaciones de los casos, que no es meramente patólogos. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que se empezó por la parte más apremiante, que era para poder entregar a las familias los cuerpos de los fallecidos, porque obviamente eso toca la fibra humana, ¿verdad? Pero el instituto es una agencia que se compone de muchos departamentos y para que se pueda realizar la función pericial, ¿verdad? Se necesitan balísticos, se necesitan serólogos, investigadores forenses para que no se atracen los casos en los tribunales, se pueda presentar la evidencia científica de manera oportuna. Y yo entiendo que el mejoramiento del sistema forense en Puerto Rico es una lucha que hemos llevado, que yo he llevado con ellos durante muchos años y que no vamos a clauditar, nosotros vamos a seguir adelante. O sea, que usted entiende y comprende lo que ellos están reclamando. O sea, hubo alguien que me dijo que hace 10 años, en el caso de los balísticos, no se habían revisado los salarios. Eso es verdad. Eso es una década, doctora. Yo creo que se revisaron, yo estaba todavía trabajando en ciencias forenses, creo que fue como en el 2008 por ahí. En el 2006, 2006. Yo recuerdo que estaba todavía por aquí, que fue que hicimos precisamente en ese momento, se hizo un esfuerzo con el senador de Puerto Rico, y pues recuerdo muy bien que fue una asignación de la senadora Vitalia Padilla y que participamos, ¿verdad? Los empleados en ese momento luchamos para conseguir esa asignación. ¿Unionados en ese momento? Unionados en ese momento, que yo fui parte de ese... Era unionada en ese momento. Y así que por eso, esta lucha para mí no es extraña, al contrario, yo la abrazo y la apruebo. Y va a ser todo lo posible por...